Actualmente, la oferta de vivienda en Benito Juárez es de 50 mil viviendas en los desarrollos aprobados en el municipio que se construirían de acuerdo con la demanda, señala Ramón López Gual. Previo a la inauguración de la segunda Fera de Vivienda 2009, el presidente de la Canadevi, organismo que organiza el evento, informa que las expectativas del sector son halagüeñas para el fin de año. Hay muy buena colocación de vivienda hasta el momento. Tenemos que quemarnos 3 mil créditos adicionales que hacen falta en el Joravín. Tenemos muy buen tiempo para hacerlo y a lo mejor hasta nos da tiempo para pedir unos más de los estados que no cumplan. Destaca que a pesar de la crisis, la temporada de fin de año será buena y podría reactivar al sector porque vienen aguinaldos y gratificaciones y hoy más que nunca la gente invertirá en su patrimonio. López Gual detalla que hay oferta de todos los niveles de precios. Casas desde 200 mil hasta 800 mil pesos asegura que hay alternativas para todos los niveles de ingreso familiar y cita la oferta. Como aquí presentamos planes maestros y presentamos proyectos maestros y vamos construyendo de acuerdo como va nuestra demanda, pues aquí pueden haber tranquilamente unas 50 mil viviendas en exposición. El presidente de la Canadevi precisa que eso no quiere decir que ya estén construidas, sino que ya existen los desarrollos y proyectos aprobados y que las residencias se irían construyendo acorde a la demanda. Recuerda que en la feria anterior, en julio pasado, la colocación fue ínfima porque aún estaba latente el problema de la influenza y que para esta ocasión se espera la colocación de cuanto menos 3 mil créditos. En la segunda feria de la vivienda participan 16 desarrolladores, incluido el Infonavid, Foviste e Hipotecaria Nacional, cuya oferta mayoritaria será en el segmento de interés social que abarca 95% del total. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono para la televisión, Carlos Águila Arreola.